Que suene ese violín, que suene, ese violincito que suene bonito Toquenlo papá y más fuerte, porque se oye muy querido Toquenlo papá y más fuerte, porque se oye muy querido Que se escucha muy despacito, oye Que suene ese violín, que suene, ese violincito que suene bonito Para que bailen contentos papá, la cumbia del violincito Para que bailen contentos papá, la cumbia del violincito Que suene ese violín, que suene, ese violincito que suene bonito Que suene ese violín, que suene, ese violincito que suene bonito Toquenlo papá y más fuerte, para que lo mueva mi amorcito Toquenlo papá y más fuerte, para que lo mueva mi amorcito Y se va Mata Santa Rosa de Lima Ay, ay, ay Mata Santa Rosa de Lima Echándome un taco y yo con mirando al frente y para atrás Oteín de un par de muñecas que de repente que fui a encontrar El tractor que la saía, mi bicicleta la saco a vaciar El taro, el asiento, que cosa tan especial El foro de cuero, de bicicleta me fue encontrar El cuadro, el asiento, que cosa tan especial El foro de cuero, de bicicleta me fue encontrar Me gusta su bicicleta, la quisiera yo ganar Vete las velocidades, la quisiera yo ganar No me deja de confianza, no se la voy a robar Tomas una penalidad, luego se la vuelvo a tirar Oye Jimmy, y ve una tocadita a la bicicleta Oye Jimmy, y ve una tocadita a la bicicleta Yo me sentía casi volar Rechinaba la cadena y una aceitada le tuve que dar Invito a todos mis fuertes que tengan ganas de pedalear Con tus compas de bicicleta que como ellas no hay nada igual El cuadro, el asiento, que cosa tan especial El foro de cuero, de bicicleta me fue encontrar El foro, el asiento, que cosa tan especial El foro de cuero, de bicicleta me fue encontrar Me gusta su bicicleta, la quisiera yo ganar Vete las velocidades, la quisiera pedalear No me deja de confianza, no se la voy a robar Tomas una penalidad, luego se la vuelvo a tirar Oye Jimmy, y tiene el sabor de can virano ¡Sí! Buenísimo, querida gente, seguimos El primero sabor de Jimmy Díaz y los leones de oriente A quienes nos ven a través de las plataformas digitales, Jimmy Saluditos especiales ¡Nos vamos con más que esto dice maestro! Para todas las marielitas Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Y la mano le duele la buena También los oídos ya están en la cabeza Y la mano le duele la buena También los oídos ya están en la cabeza O le gusta de hacer la comida Ni barrer, ni nabar, ni planchar O le gusta de hacer la comida Ni barrer, ni nabar, ni planchar Pero si le gusta la bebida Ya está en la cantina Se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida Ya está en la cantina Se va a emborrachar ¿Qué es esa Marielita? ¿Era de la unión? Ayer lo que le gusta es barrar Lo que tiene son anistas de bailar Ayer lo que le gusta es barrar Lo que tiene son anistas de bailar Ayer lo que le gusta es barrar Lo que tiene son anistas de bailar Ayer lo que le gusta es barrar Y el señor gozo, mi gente De Santa Rosa de Lima ¡Claro que sí! No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni nabar, ni planchar No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni nabar, ni planchar Pero si le gusta la bebida Ya está en la cantina Se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida Ya está en la cantina Se va a emborrachar Marielita Lo que tiene son anistas de bailar Ayer lo que le gusta es barrar Lo que tiene son anistas de bailar Ayer lo que le gusta es barrar Lo que tiene son anistas de bailar Ayer lo que le gusta es barrar Lo que tiene son anistas de bailar Ayer lo que le gusta es barrar Si, si, si No, 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 no ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Suscríbete al canal! Difícil es borrar las huellas de tu amor No te puedo olvidar, no pienso más en ti Difícil es borrar las huellas de tu amor Tu amor, sin tantos años, dando esa ilusión Toda mi vida me entrego a ti Hoy te has guardado, sano y asumado Solo tu amor puede durar Mi corazón querido Esa ilusión puede durar Hasta mi vida entera No, no te puedo olvidar No pienso más que en ti Difícil es borrar las huellas de tu amor No te puedo olvidar No pienso más que en ti Difícil es borrar las huellas de tu amor Cumbia, cumbia, cumbia Y eso es Chimil Y los leones Y oriente Buenísimo, menina gente Saludos especiales a todos los patrocinadores Y a toda menina gente general Santa Rosa de Lima Se te han venido A disfrutar El cierre de dos fiestas tabrinas Claro que sí A los que vienen llegando Se me han venido Hoy estamos gozando Con el sabor Saludos especiales Que se te han ven En diferentes partes Ahí en los carteles de YouTube Como esto Y este que está conectado Tal vez en la plataforma de Facebook Bienvenidos Buenas tardes Compartiendo acá En el Santaurito Acá En Santa Rosa de Lima Cerrando su lista patronaria Así que vamos a ir con más música Para que usted lo siga disfrutando Gozando acá Completamente en vivo Chimil Dice maestro